Vamos a hablar, señoras y señores, del Centro Cultural de La Paloma, vamos a hablar de la Dirección de Cultura también de Rocha. Nos visitan hoy en la mañana en cadena, en este momento, está con nosotros Flora Veró, Directora de Cultura de la Intendencia Departamental de Rocha, e Irene Soba, Directora del Centro Cultural de La Paloma, porque se vienen muchas actividades, muchos cursos, arranca el año de alguna manera. Dicen que después de la próxima semana, que es Semana de Turismo Santa o Quioya, como quieran llamarle, pero dicen que arranca después, pero ustedes ya se están preparando con todo para los respectivos talleres y actividades que se llevan en el año 2018, después de que pasa el verano, ¿no? Es así, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, buenos días, buenos días a la audiencia, un gusto estar. Sí, justamente promocionando lo que va a ser el comienzo de los talleres del área educativa en todo el interior del departamento, que comienzan a partir del lunes 2 de abril, y bueno, con un número muy importante de cursos en diferentes modalidades. Como ustedes saben, tenemos cursos en lo que llamamos modalidad A, que son cursos en los que el docente es contratado por la intendencia y los estudiantes pagan una cuota mensual, que se paga siempre en cajas de la propia intendencia. Son cuotas muy económicas, que rondan entre los 260, 300 pesos mensuales, pero además tenemos acceso a becas, la intención es que ningún estudiante quede fuera de los cursos por condicionamientos socioeconómicos, cualquiera sea su edad, y por tanto, bueno, en cada inscripción en los centros culturales se están entregando siempre el formulario de becas para que el estudiante lo pueda presentar y acceder a esas becas, un trabajo que se realiza además con el acompañamiento de promoción social de la intendencia. Y bueno, después tenemos cursos que son gratuitos para los estudiantes también, lo que llamamos modalidad D, y un número muy importante también de cursos en lo que llamamos modalidad B, que es cuando es el docente el que cobra la cuota y deja un porcentaje a los centros, que se manejan con comisión de apoyo de los centros. Eso hace que tengamos una oferta educativa muy importante, muy diversa y bien grande en el departamento. Estamos contratando desde la intendencia unas 250 horas docentes mensuales para el interior del departamento solamente. Esto hace que, bueno, estemos pudiendo dar una oferta interesante, oferta que además es dada de acuerdo a las necesidades que en cada centro cultural se analizan en las comunidades. Hay un trabajo previo a esto muy importante en los centros culturales, en cada lugar, en cada comunidad, donde se releva, se recogen las propuestas de los docentes, pero además se relevan los estudiantes interesados para cada actividad. Ellos han venido desde el mes de febrero haciendo preinscripciones, recolectando los datos de los estudiantes interesados, y en función de eso se resuelven también las contrataciones. Así que, bueno, en realidad esto es como la culminación de un trabajo previo de preparación, de planificación, de relevamiento de interesados, y ahora a partir del 2 de abril comienzan ya los cursos. ¿A cuántos alumnos se llega, más o menos, para tener una idea, ¿no?, de la magnitud de estos cursos? Bueno, estamos con esas 250 horas, llegando a más de 2.500 estudiantes, seguro, porque por cada hora de curso se promedia entre 8 y 10 estudiantes. Tenemos cursos que son muy numerosos, porque depende también de qué disciplina estemos hablando. Tenemos cursos que son muy numerosos, que son grupales, que en cada hora el docente puede trabajar con 20, 30 estudiantes. Así como tenemos cursos donde el trabajo es prácticamente individual, en las disciplinas de música, donde se trabaja de manera individual o con pequeños grupos de 2, 3 estudiantes. Entonces, hay una diversidad importante en eso, pero se llega a una población muy interesante en el departamento, y bueno, hay comunidades donde el impacto de esto es realmente grande, lugares pequeños como Cebollatí, donde tenemos prácticamente 15, 16 cursos en un centro cultural pequeño, bueno, y lugares como Acala Paloma, que son comunidades importantes, que han ido creciendo además en cuanto al número de residentes permanentes, y que el área educativa en estos últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? Nosotros hace, no sé, 3 años había 1 o 2 cursos, hoy estamos hablando de un total de 20 cursos prácticamente. Realmente, entonces, bueno, realmente hemos crecido muchísimo y creemos que dentro del área nuestra es quizá lo más democrático que hacemos en cuanto al acceso a la población. Irene, ¿desde qué edades, más o menos, y hasta qué edades participan, en el caso del centro cultural de La Paloma, que es el foco local, más o menos para tener una idea, ¿a qué público apunta? Y se apunta a todo público, ¿verdad? Desde niños pequeños, porque los niños pequeños tienen la iniciación a la música, desde los niños pequeños a partir de 4 años, y hasta el adulto mayor, con talleres desde la música, la danza, tejido, costura creativa, o sea, que estamos hablando de todas las edades, desde niños pequeños hasta adulto mayor, porque las disciplinas son varias, los talleres, como decía Flora, hoy llegamos, este año llegamos a los 20 talleres en diferentes modalidades, y apuntamos a todo público, a que toda la comunidad, toda la gente tenga opción, elegir, es maravilloso cuando la gente va al centro cultural y dice, bueno, ¿qué tenemos para hacer? Desplegamos la cantidad de talleres y decimos, bueno, todo esto tienen para hacer ustedes. Claro. Y, bueno, entonces, es como te digo, apuntamos a todas las edades. Hoy por hoy, le mandábamos los números hace unos días a Flora, y hay aproximadamente 340 inscriptos, en su totalidad de alumnado, 340 inscriptos que hace 3 años atrás habían 3, 4 talleres. Entonces, acá vemos el trabajo y el crecimiento que ha habido en el centro cultural, digo, obviamente, con el apoyo de una comisión, con el apoyo de cultura, ni que hablar con el trabajo que uno va haciendo del día a día también, los medios de comunicación, los medios de prensa, digo, esto es como una cadena. Claro. Y hablando de esta cadena, muchos de esos talleres van surgiendo también porque la propia gente los va pidiendo, ¿no? En cada comunidad. Esa es la idea. En cada comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Así funcionamos. Los centros culturales están permanentemente recibiendo las propuestas de sus comunidades. Cada uno emplea metodologías diferentes de acuerdo a las características de su comunidad para hacer ese relevamiento. Generalmente se llama preinscripciones y los vecinos se acercan. Durante el mes de febrero, como decíamos, hemos estado en todos los centros recibiendo las inquietudes y las propuestas de los vecinos. Y bueno, ese es uno de los indicadores fundamentales para resolver las contrataciones en el caso de los docentes que son contratados. Hemos también avanzado estos años en lo que es la evaluación de los talleres que se van realizando. Entonces, bueno, se ha diseñado un formulario de evaluación de los docentes. Ese formulario se llena con los directores o encargados de cada centro. Se evalúan diferentes aspectos de la tarea docente. Y bueno, en función de eso también se tienen entrevistas con los propios docentes de devolución de ese informe. Y en función de eso se resuelve lo que se hace al año siguiente también con ese curso. Lo que hace que también vayamos variando de repente en cantidad de horas en algunos cursos. Porque hay cursos que se bajan y otros que se suben, digamos, dentro de la grilla de cursos. Porque bueno, también cada comunidad va optando y a veces se agotan los cursos. Y la idea es tener precisamente una diversidad de propuestas donde todos, tanto de diferentes edades, como tú preguntabas recién, como de diferentes intereses puedan estar accediendo a esta oferta de formación. Que además, bueno, lo estamos coordinando a nivel nacional. Estamos haciendo un trabajo importante entre las diferentes direcciones de cultura con el MEC para trabajar hacia lo que es la acreditación nacional de muchas de las propuestas educativas, particularmente de nuestras escuelas, que generalmente están concentradas en las capitales departamentales. Pero bueno, nosotros hemos venido con este trabajo también de extender en modalidad de taller a todo el territorio. La gente puede consultar, puede sumarse, puede ir acá a Centro Cultural, o acá, el lugar donde se dictan los cursos en todo el departamento. ¿Qué localidades son las que reciben estos cursos? Bueno, nosotros tenemos centros culturales en La Paloma, Lascano, Castillo, Cebollatí, 18 de Julio, San Miguel, en Barra de Chuy, me falta alguno, Barra de Chuy, nombre Cebollatí, Costa Azul, bueno, que nos queda acá al ladito. Costa Azul no lo nombraba, La Coronilla. Bueno, son en total nueve centros culturales en el interior, más el Centro Cultural María Elida Marquizo, que en la Ciudad de Rocha es quien concentra el área educativa. Parcialmente la concentra porque en los últimos años hemos trabajado también hacia la descentralización en los barrios, en la Ciudad de Rocha, y estamos con algunos talleres que se realizan en espacios, en centros comunales, y varios talleres que también se coordinan con las escuelas de primaria. Entonces tenemos talleres en Los Potrillitos, de Barrio Hipódromo, en el Centro Comunal. Tenemos taller también en Barrio Jardín, y tenemos talleres en varias escuelas, cuestión que coordinamos obviamente con la inspección de primaria, que van variando todos los años cuáles son las escuelas destinatarias, precisamente para poder acercar esta propuesta a diferentes lugares de la ciudad. Este año comenzamos también una experiencia con centros comunales en Chuy. Hoy estamos comenzando con algunos cursos también en centros comunales en Chuy, un lugar que también tiene una extensión muy importante en la ciudad, y donde había algunos pedidos, así que estamos comenzando en el Comunal de León Ventura, y en el C27 de Chuy, también con algunas propuestas de talleres. Lo que hace es que tratemos de no concentrarnos y quedar centrado en un solo lugar dentro de cada ciudad, sino también, sobre todo en las ciudades más grandes, pensar en llegar a los barrios con estas propuestas, que generalmente se centran en el área artística, sobre todo en las actividades en las que estamos contratando docentes, pero que en muchos lugares también abarcan otros intereses que son a veces propios de la comunidad. Por ejemplo, en el norte del departamento, ya es tradicional que damos huasquería criolla, tanto en Cebollatí como en Lascano, con un número muy importante de estudiantes. Se ha ido desarrollando también de manera muy innovadora una propuesta de circo que comenzó por Cebollatí, y que tiene más de 50 estudiantes en Cebollatí, hoy más de 40 estudiantes inscriptos en Lascano, y ahora está comenzando también en San Miguel. O sea, con algunas propuestas que son más clásicas, vinculadas al área artística, y otras que son más innovadoras, y algunas que totalmente trascienden lo artístico, para llegar a otro tipo de propuestas, más artesanales o más vinculadas al mundo del trabajo incluso. Qué interesante, ¿no? Ahora, todo este crecimiento, en cuanto a estructura, ¿está planificado algún crecimiento de la parte de edilicia? Por ejemplo, acá en La Paloma mencionaba Irene que hay 350 personas, ¿no? Porque está planificado para determinado número, pero cuando tenemos todo este crecimiento, ¿va ir acompañado o está planteado, Flora, que en algún momento se pueda hablar del crecimiento también de las estructuras? Sí, hay lugares donde ya hay planificaciones concretas. Por ejemplo, en Ciudad de Rocha, en María Elida Marquizó nos ha quedado chico. Claro, por eso. Eso es clarísimo. De hecho, estamos ahora, enseguida, en el mes de entre abril y mayo, inaugurando el Espacio Cultura Joven, un espacio nuevo que, como ustedes saben, se inaugurará en la callejuela de Agoberto Vás Mendoza, casi 19 de abril, allí a media cuadra prácticamente del Teatro 25 de Mayo, completando este circuito que tenemos entre el MEME, el teatro, y ahí ese espacio estará gestionado por Dirección de Cultura y Juventud conjuntamente. Estamos trabajando conjuntamente, bueno, hemos trabajado en todo el diseño del espacio y estamos ahora ya en el armado concreto. Y bueno, ya hay cursos, por ejemplo, del MEME, que van a ir a funcionar ahí. Ya hay cursos que funcionan en el teatro, incluso históricamente, desde hace mucho tiempo, porque los espacios no nos dan. Pero además, junto al María Elida Marquizo, está también el ex Correo, un espacio que la Intendencia obtuvo a partir de un comodato con Correo, y que, bueno, ya hay una propuesta de modificación y una ampliación para ahí. Acá en La Paloma estamos trabajando coordinados con otros espacios municipales. Entonces, el museo, bueno, la propia Casa Bahía, además son espacios con los que se coordina y se trata de potenciar al máximo los espacios que tenemos, porque, bueno, es imposible estar haciendo inversiones nuevas en todos lados. En Chuy, por ejemplo, que es otro lugar donde la Casa de la Cultura está en un espacio muy lindo, pero que no es propio, no es de la Intendencia, es un espacio alquilado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y un proyecto muy importante de un centro cultural nuevo a construirse, que ya está presupuestado. O sea que, bueno, sí, el desafío va acompañado también de propuestas de infraestructura, y estamos con algunas bien cerquita, bien próximas a inaugurarse, y que sabemos que van a ser propuestas interesantes para todo el departamento. En el caso del Espacio Cultura Joven, la idea es trabajarlo con jóvenes de todas las localidades y que podamos estar coordinando las actividades con los diferentes centros del departamento. En cuanto a los cursos de La Paloma, Irene, sí, querías aportar algo. Sí, claro, quería agregar que aparte, en el caso del Centro Cultural de La Paloma, sumándole a todas estas actividades al área educativa, con esta cantidad de gente que va a pasar a diario por el Centro Cultural, es uno de los lugares, de los locales, que tiene un espacio, como siempre decimos, donde se realizan congresos, reuniones, convenciones, porque hay una sala preparada y equipada justamente para eso, y eso en este momento lo tenemos que también contar como un salón para los talleres. Claro. Y bueno, pero puede pasar que tengamos congresos, como ya de hecho tuvimos el del Ministerio de Ganadería hace unos días, y como van a seguir viniendo otro tipo de congresos y cursos, entonces eso es durante todo el año. Entonces a veces se nos hace un poco complicado, es que bueno, que hay que estar cambiando talleres o cursos o días o cambiando horario por el tema, y que bueno, si bien vemos que es una estructura muy grande, en realidad son pocos los salones, de gran tamaño, pero es que son pocos. Claro. Pero bueno, por eso es un poco, como decía Flora, por suerte queda el chico. Sí, eso es una alegría, por un lado, contentos porque esto ha su... O sea, yo digo que esto produjo como un efecto contagio, tanto por parte de los alumnos que van a inscribirse, como también como el descubrir muchos docentes que hay en La Paloma, más que nada artistas, como decía un poco Flora, también en el área, en el teatro, en dibujo y pintura, en otras... Áreas. En otras áreas que no es tanto la música, y entonces eso también surgió un efecto como de contagio de que venga mucha gente con propuestas nuevas y diferentes, como el taller de costura creativa, que eso es una propuesta diferente, que es una propuesta de este año, como el taller de danza oriental, que también es una propuesta nueva de este año, como el taller de ajedrez, que si bien venía funcionando desde el año pasado, pero ha tenido un crecimiento impresionante este año. Entonces, digo, esto todo como que surge no solamente un efecto como de contagio entre la gente interesada en realizar esos talleres, sino también que van apareciendo personas, docentes, profesores, que quieren ir al lugar también a enseñar y a aportar lo que ellos saben para la comunidad. Y eso también está muy bueno, ¿no? Te iba a preguntar respecto a los talleres, si hay algunos que ya tienen, digamos, ya están cerrados los cupos, porque puede pasar de que hay talleres que ya cerraron, y ¿cuáles son los que están disponibles ahora, más o menos como para tener una idea, para que el oyente que esté escuchando tenga la oportunidad de acercarse? Nosotros le decimos que, en realidad, hay talleres que ya están completos. A tope, digamos. Están a tope. Uno de ellos es piano, que quedó muchísima gente ahí en lista de espera. Nosotros lo que le decimos a la gente es que no dejen de ir a inscribirse, que igual se inscriban en una lista de espera. Muchas veces sucede, y no es el caso de piano, pero muchas veces sucede de que a mitad de año van quedando espacios libres y, bueno, se puede ir ingresando nuevas personas. O sea que, para todos los talleres, yo creo que pueden ir inscribiéndose en una lista de espera y que no dejen de pasar por el centro. Aparte, ya tenemos armados prácticamente todos los días de talleres y horarios de talleres y costos de talleres. Porque hay talleres que son la modalidad A, que son docentes contratados por la Intendencia, que tienen un costo de 180 de inscripción y 330 la mensualidad. Pero hay talleres, modalidad B, que son cobros directos del docente, que van desde los 500 hasta un taller que es del taller de costura que sale en 900. O sea, de 500, 600 hasta 900 pesos la mensualidad. Claro, y además tengan en cuenta algo que decía Flora, que hay becas. Si hay gente que de verdad quiere ir a un taller y no puede pagar... Claro, pueden retirar los formularios de beca. Eso ni que hablar, que la gente... Es la idea de que no se queden sin hacer el curso porque, bueno, no tengo... O no podemos hoy día pagarlo o quiero inscribirme en dos cursos y no puedo. Bueno, hay formularios de beca que las pueden retirar en el Centro Cultural de La Paloma así como en otros centros del departamento y se hace una evaluación, obviamente, y no hay inconvenientes. Sí, muchas veces hay, perdón, familias que tienen varios chicos y, bueno, entonces también en eso se contempla para las becas que, bueno, si son varios chicos de la misma familia se contempla otorgar las becas. Así que todo eso se procesa seriamente y nos parece muy importante que, bueno, que nadie deje de ir a los cursos por esta limitante. Me parece bueno dar como un listado de los cursos, nombrarlos específicamente. Tenemos cursos en modalidad A, como decíamos, contratación de docente y cuota que se pagan en intendencia, que son piano, percusión, saxo, clarinete y flauta y fotografía. Cursos en modalidad D, donde el docente está contratado y es gratuito para todo el estudiantado. Ahí está el proyecto musical itinerante de guitarra y canto, el ensamble y el teatro para niños y adolescentes. Y después, bueno, todos los cursos en modalidad B, que recién nombraba básicamente Irene, donde está danza creativa para niños, yoga, tejido y crochet, taller de costura creativa, inglés, tallado en madera, que es gratuito para los estudiantes, iniciación al teatro para adultos, ajedrez, iniciación a la música de guitarra y canto y taller de danza oriental. Toda esa oferta está acá en Centro Cultural de La Paloma. Pero quiero agregar además la oferta del Centro Cultural de Costa Azul, que también estamos en la misma comunidad en realidad. Y, bueno, este centro tiene una innovación muy importante este año, que es la inclusión del espacio de inclusión digital, justamente la instalación ahí en el centro, donde, bueno, hay 10 equipos informáticos con conectividad, accesibles a la población, donde se van a estar desarrollando durante el año propuestas de alfabetización digital y cursos específicos vinculados a la informática, pero que además tiene sus propuestas de talleres para todo el año, que en la modalidad de contratación docente, ahí tenemos dos talleres fundamentales que se coordinan con el Club de Tercera Edad de La Guada, porque ahí tenemos una limitante muy importante de espacio. Sí, también. Y ahora con la instalación del espacio de inclusión digital todavía más, pero, bueno, tenemos un acuerdo con los vecinos del Club de Tercera Edad de La Guada, que sí tienen un local bien amplio y que también esa es un poco la idea, no estar construyendo infraestructuras en todos lados que después son complejas incluso de mantener, sino estar haciendo acuerdos dentro de las instituciones de las comunidades. Que ya funcionan, claro. que realmente tiene un alumnado, este año superan las 60 personas las inscripciones a ese curso, porque trabaja con niños, adolescentes y adultos, hasta adultos mayores, con la propia población del Club de Tercera Edad, obviamente, con unos elencos de danza lindísimos que ya el año pasado estuvieron saliendo a actuar, y el taller de tango, que también se desarrolla a partir del Centro Cultural de Costa Azul. Así que, bueno, ahí también se están recibiendo las inscripciones en estos días, ya hay un número muy importante de preinscriptos, y también estamos comenzando a partir del 2 de abril. Y otra cosa interesante que se viene es la agenda de Semana Santa de Turismo Criolla, porque sé que hay muchas actividades, inclusive acá en La Paloma va a haber muchas actividades, ya hemos mencionado algo en ediciones anteriores de la Mañana en Cadena, pero supongo que a lo largo del departamento también van a haber muchas actividades, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo en la zona costera del departamento, en realidad no desarrollamos agenda en las demás ciudades, porque realmente hay un movimiento de población muy importante. Nosotros incluso en este fin de semana previo a Semana de Turismo tuvimos algunas propuestas en el Teatro 25 de Mayo que finalmente terminamos desestimando la organización y pasándolo para otras fechas, porque realmente el relevamiento previo con la población era que en Ciudad de Rocha prácticamente... No quedaba nadie. No quedaba nadie. Y bueno, lo mismo nos pasó en otras ciudades del interior del departamento, así que la movida se traslada mucho a la costa, donde, bueno, por ejemplo, en La Coronilla se ha armado un grupo de trabajo bien interesante entre deportes, actividades culturales y demás que han armado toda una grilla. En Barra de Chuy también hay propuestas. Bueno, toda la costa viene moviéndose. Acá en La Paloma ya es tradicional que el Centro Cultural de La Paloma diseñe una agenda especial y realmente ha quedado muy linda la agenda de la Semana de Turismo. Estamos abriendo este sábado 24 con la Camaronada en el Puente de Balizas. Lindo. Una propuesta muy linda que se coordina desde Dirección de Turismo y que, bueno, las demás direcciones, por supuesto, siempre estamos cooperando y apoyando. La Semana del Camarón también, ¿no? La Semana del Camarón, donde los gastrónomos trabajan fuertemente con esta propuesta que hace a nuestra identidad gastronómica y que está muy bueno que todo el público que se acerca nos vaya identificando también con estas propuestas. Y, bueno, en el Centro Cultural de La Paloma con unas muy lindas muestras plásticas durante la semana y con actividades musicales y charlas de primer nivel que dejo Irene que les cuente. Adelante, Irene. Muy lindo, Flora, contarles de que yo ya lo he hecho en varias ocasiones pero muy gratificante y muy lindo no solamente para el Centro Cultural sino para la comunidad que hemos ido descubriendo artistas palomenses y locales como en este caso que hemos tenido para esta Semana de Turismo con mucho gusto invitar a Víctor Hernández que, bueno, fue un descubrimiento que hicimos de que, bueno, tallaba, hacía tallas en madera esculturas en cosas que él encuentra en la playa saca del mar y, bueno, dijimos vamos a conocerlas y quedamos impactados realmente hermosas cosas que hace Víctor entonces dijimos bueno, ¿por qué no que la gente la comunidad el turista también conozca qué es lo que tenemos acá? Víctor Hernández es el Burriqueta para que la gente lo identifique el Burriqueta o el Cordero como todo el mundo lo conoce en La Paloma porque si uno dice Víctor Hernández capaz que queda ahí en el anonimato pero es un vecino muy conocido de La Paloma muy querido también y que como bien decía Irene trabaja de esta manera ¿no? Claro, él está pasando ahora por una situación un poco especial pero bueno, no ha dejado de trabajar y hacer estas cosas maravillosas que las vamos a estar mostrando durante toda la semana arrancamos el día martes 22 27 perdón 27 estoy adelantada el 27 con las exposiciones de muestra y las muestras van a estar durante toda la semana tenemos las tallas de madera de Gustavo Cannaval después tenemos un grupo de mujeres de La Paloma que van a exponer varias lo que son pinturas fotografías un poco un collage de obras de mujeres palomenses y bueno y lo de Víctor el mes de la mujer ¿no? exactamente sí justamente por el mes de la mujer bueno invitamos una cantidad de mujeres palomenses para que ellos puedan mostrar las cosas lindas que hacen y va a estar esa muestra va a estar durante toda esa semana desde el martes al sábado se pueden visitar desde las 17 y hasta las 22 horas más allá de que también bueno van a haber actividades como va a haber una charla del Cure el día miércoles 28 el jueves 29 bueno cine porque ya es tradicional hace muchos años el cine en el Centro Cultural de La Paloma el viernes 30 vamos a tener a Abel García en recital que yo creo que todo el mundo lo recuerda a él por aquel gran tema Bichito de Luz entonces todo el mundo lo reconoce por ese gran tema y después también el sábado 31 vamos a tener un concierto de Daniel Drexler o sea todos los días vamos a tener una actividad pero aparte la gente que dice bueno no va a la actividad no tiene deseos si pueden visitar las muestras que van a estar abiertas a partir de las 17 horas así que ya saben en el Centro Cultural de La Paloma un montón de actividades por semana de turismo ¿no? si una agenda bien diversa que como decir en potencia artistas locales cuestión que nos parece importantísima y no solo artistas porque en el caso de la charla del Cure que ya mencionaba también estamos hablando de un biólogo radicado acá como es Fabricio Escarabino profesor en el Cure y que va a hablarnos nada más ni nada menos que de de las caparazones de moluscos que habitualmente este este encontramos en nuestras costas y bueno y que no se conoce o sea cuestiones bien vinculadas también a lo nuestro para que lo disfrutemos nosotros y quienes nos visitan y bueno con cine con artistas músicos de primer nivel en el caso de Abel García y de Daniel Drexler así que bueno la invitación para todos los vecinos y para todos los visitantes para que disfruten de esta agenda les agradezco por estar con nosotros en esta mañana ha sido un placer conversar y hablar de todo lo que significa la cultura de nuestro balneario pero de nuestro departamento también ha sido un placer enorme y bueno desearles lo mejor en este año lectivo que arrancará seguramente después de turismo si ya hemos comenzado concursos en la capital estamos comenzando a partir del 2 de abril en todo el interior del departamento y bueno y ya con las agendas culturales en los diferentes espacios así que muchísimas gracias por la difusión por el espacio como siempre para difundir nuestras actividades la verdad la radio siempre tiene en su agenda también la difusión de las actividades culturales así que lo agradecemos tanto al medio como a ti particularmente Johnny por esa tarea de difusión que es fundamental para lo nuestro porque sin difundir las actividades un colaborador en los diseños en todo un colaborador de la casa realmente un colaborador muchas gracias muchas gracias a las dos